Le quiero llegar y no me puedo controlar Cuando la veo yo me la quiero robar Oh, le quiero llegar y no me puedo controlar Cuando la veo yo me la quiero robar Exúntico vestuario, sale el escenario A ganar tu, cuando mire vuelta A la mejor, una fucking bestia Y lo va haciendo pa' mi porque le sueltas Tiene pila de costumos No me da una, solo aseguro En un cuarto oscuro, ella se busca todo Bailando, rozando, motivándome Su cuerpo me mata, lo sabe por ver Es que ella se dueña de la situación Le quiero llegar, no me puedo controlar Cuando la veo yo me la quiero robar Le quiero llegar, no me puedo controlar Cuando la veo yo me la quiero robar This feeling that I'm feeling's got me feeling uncontrollable Goddamn, what I do if I just got a hold of you Real nigga shit, I'ma treat you how they supposed to do Go on, bust it open, let me bring it close to you Si tu quieres, júcate pa'le morir Mi y mi niggas on that fly guy shit And if you ain't fucking with it, I said bye bye bitch Grow up, no disrespect baby, but would it be too much If I just reached over, started kissing your neck Maybe we could take you to the backseat Got you sweating like a track meet Tráimelo pa' acá, get that ass beat According to the most poppin' news Nigga, we the trend and top is what You ain't got a clue, man my nigga He's three, hit me pa'n a Alex B Man, we killing these niggas Tell them all of her people, let's get it Bailando, rozando, motivándome Su cuerpo me mata, lo sabemos ver Es que ella se adueña de la situación Eh, eh, eh Le quiero llegar No me puedo controlar Cuando la veo yo me la quiero robar Oh, le quiero llegar No me puedo controlar Cuando la veo yo me la quiero robar Lofa Gracias por ver el video.